Música Y ahora es tiempo de hablar del éxito, concretamente del código del éxito con un coach, con Fernando Álvarez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ante todo, ¿qué es un coach? Gran pregunta. Muchas personas aún se lo están preguntando. Pero es muy fácil, es muy sencillo. Un coach es un entrenador personal. Es decir, igual que muchas veces contratamos a un profesor de inglés para aprender idiomas, a un profesor de tenis para jugar al tenis u otro tipo de entrenadores, un coach es un entrenador, digamos, para la vida. Es decir, te ayuda en aquellas cosas que tú quieres lograr, en objetivos que tú quieres lograr. Tú estás en un momento dado en un punto y quieres ir a otro lugar. Quieres lograr un resultado distinto de los que estás obteniendo. El coach te acompaña en ese proceso, en ese camino, para que tú obtengas esos resultados. Nada más, ni más ni menos. ¿Y cuál es el secreto del éxito, entonces? ¿Y de qué obtengas esos resultados? Pues, principalmente, si me dijeras una única clave, un único secreto, el secreto del éxito eres tú. Es decir, es la persona que quiere lograrlo. Es decir, las circunstancias muchas veces ayudan. Pero como decía el dicho popular, la vida reparte cartas, pero de ti depende cómo juegas esas cartas. Y muchas partidas con grandes barajas, digamos, grandes cartas se han perdido. Y muchas otras con muy mala mano, digamos, se han llegado a ganar. Es decir, la cuestión no es qué tienes de recursos en tu poder, sino qué capacidad tienes de utilizar eso de una forma eficiente para, efectivamente, como bien decías, lograr el éxito. A lo mejor no todas las veces, pero la mayor parte de ellas. Tú lo llamas el código del éxito. Y va a ser un taller que vas a impartir dentro de muy poquito. Sí, el 20-21 de abril. En abierto, para que cualquiera que se quiera apuntar pueda hacerlo. Porque hasta ahora se ha estado haciendo en empresas, en privado, digamos, en grupos cerrados. Ahora es abierto. Y lo llamo el código del éxito, ¿por qué? Porque efectivamente, cuando tú eres capaz de controlar lo que ocurre aquí arriba, el código, el lenguaje, lo que estás utilizando todos los días, muchas veces sin darte cuenta siquiera. Es decir, te hablas contigo mismo, igual que hablas con los demás. Cuando eres capaz de controlar eso, cuando eres capaz de gestionar eso de una forma eficiente, entonces te facilita al que juegues esa partida, con esa mano, digamos, de cartas que decíamos antes, ¿no? De una forma mucho más eficiente. Y da igual cuáles sean las circunstancias, facilita muchísimo más que tengas éxito, donde antes incluso podías estar fracasando en la misma situación. ¿Qué es el éxito, Fernando? Pues eso es una gran pregunta y me alegro que la hagas por un motivo, porque no existe una definición concreta de éxito. Sí existen definiciones culturales de qué es el éxito. Existe una definición familiar de qué debería de ocurrir en tu vida para que tengas éxito. Pero es una pregunta que yo hago siempre a la gente. ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida para que tú te sientas exitoso? Y normalmente, incluso, he hecho esta pregunta a grupos muy numerosos, es difícil que coincida. Hay ciertas cosas que se coinciden entre unas personas y otras, pero cada uno tiene sus matices. Y eso es muy importante, que es para cada uno el éxito. Porque muchas veces medimos el éxito que tenemos en base a lo que para otros es el éxito, en base a lo que es para la sociedad, en base a lo que es el éxito para nuestro grupo de amigos, para lo que es, digamos, en la empresa. Lo que se considera la empresa tener éxito, yo mido así el éxito. ¿Y qué ocurre? Que en función de que yo considere que tengo o no tengo éxito, así me siento. Y muchas veces no me siento bien porque otros consideran que yo no tengo éxito, cuando a lo mejor bajo mis propios patrones, mis propias reglas, debería estar encantado de la vida, despertarme todos los días porque me considero que tengo éxito, pero no me di cuenta. ¿Y cuánto dura el sentimiento del éxito? ¿Más o menos que el sentimiento de fracaso? En este momento, desgraciadamente, yo no conozco una estadística exactamente que lo haya medido, pero me atrevería a asegurar que, desgraciadamente, el fracaso dura mucho más tiempo que el éxito. Pero por una cuestión cultural, si parece que vayamos siempre buscando el defecto, parece que vayamos siempre buscando en qué puedo fallar, en lugar de qué es lo que he hecho bien. De hecho, es más, si nos fijamos simplemente en las familias, lo que tenemos más cerca, ¿qué ocurre cuando un niño hace algo bien? Normalmente se le da un aplauso, se dice que lo ha hecho bien y ya está. ¿Qué ocurre cuando hace algo mal? Se le castiga. Y se le machaca. Te lo dije, ¿te acuerdas lo que te dije ayer? ¿Te acuerdas lo que hiciste el pasado mañana? O sea, perdón, pasó mañana, la semana pasada, etcétera, etcétera. Sí, te digo pasó mañana porque muchas veces el futuro parece que es consecuencia del pasado y no tiene por qué ser así. Es decir, lo que haya ocurrido en el pasado es pasado y nadie garantiza que lo que haya ocurrido en el pasado tenga nuevamente que ocurrir en el futuro. Puede que en el pasado tuviera un fracaso, puede que algo lo hiciera mal, pero eso no garantiza que tenga nuevamente que ocurrir en el futuro. Sin embargo, parece que vivamos de esa forma, parece que nuestro pasado se tenga que estar repitiendo una vez y otra y si no ya vendrá alguien que nos lo recuerde a veces, ¿no? Es decir, ¿te acuerdas lo que hiciste tal? No lo hagas porque te va a volver a pasar lo mismo. Y no tiene por qué ser, sí hemos aprendido de lo ocurrido. Dices que es un rasgo cultural, cultural de aquí, cultural de... intrínseco a los seres humanos o... Es muy global, aunque no siempre ocurre en todos los sitios. Por ejemplo, hay un... un atípolo, digamos, un dicho clásico, ¿no? Un comentario clásico es que, por ejemplo, en España, si tú montas una empresa, por decir un ejemplo, y fracasas, entras al banco y salen todas las alarmas. En Estados Unidos no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, a un emprendedor que ha fracasado se le mira con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque al menos conoce una forma en la que ya no debe hacer las cosas. Tal vez pueda fallar de otras mil formas distintas, pero esa ya la conoce. Mientras que alguien que todavía no ha fracasado no tiene ni la más remota idea de cómo tener éxito ni tampoco de cómo fracasar. O sea, ¿el fracaso es bueno? El fracaso, si se utiliza... Es positivo. De forma eficiente es muy positivo. Porque te ayuda. O sea, el fracaso tenemos dos formas de verlo. Podemos verlo como el final de un camino o podemos verlo como un peldaño que nos permite seguir ascendiendo. Si eres capaz de verlo como el final del camino, estás acabado. Porque cada vez que fracases se te van acabando caminos. Llegará un momento en el que tengas la sensación de que ya no hay más caminos, ya hay más opciones porque has fracasado diez veces, por lo tanto, ¿por qué lo vas a intentar una más? Y normalmente, siempre, muchas veces cuando lo dejas, es cuando estás a las puertas del éxito. Mientras que si ves el fracaso como un peldaño hacia el éxito, se te facilita el que logres poder apoyarte en cada uno de esos fracasos, que puedas aprender y que no te importe volver a intentarlo. Porque muchas veces la consecuencia del fracaso, la peor consecuencia, es que no vuelvas a intentarlo. ¿Y qué peso tienen las circunstancias de dos personas en la misma situación? Pues en muchas ocasiones, muy poco. Es decir, porque como muchas veces digo, muchas veces estamos en la misma situación que otras muchas personas que tienen, digamos, un perfil cultural de recursos, etc., parecido al nuestro, y sin embargo, nos damos cuenta que parece que siempre hay alguien que constantemente está logrando un éxito tras otro, a veces fracasa, pero tiene más éxitos en general, mientras que hay otra persona al lado que con un perfil muy parecido, digamos, y circunstancias muy similares, parece que es que nada más que haga fracasar, que vaya de uno a otro fracaso. Es muy importante qué es lo que ocurre dentro de uno. Es decir, una vez que las circunstancias tú no las puedes cambiar, una vez que esa mano de cartas que hemos hablado antes no lo puedes cambiar, lo que sí puedes cambiar o con lo que puedes trabajar es contigo. Y una vez que tú cambias eso, todo empieza a cambiar, por una sencilla razón, y es porque ya ves las cosas de una forma distinta. Ves a los diferentes elementos del juego, los recursos, etc., los ves de una forma distinta, coges nuevas perspectivas y tienes una capacidad de trabajo muy distinta. Entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos internos? Pues, por ejemplo, como decíamos antes, uno de ellos, el primero, el lenguaje. Es decir, cómo te dices las cosas. Ayer en una comida estamos hablando y hablamos, por ejemplo, de qué importancia tiene el lenguaje en nuestra vida. Nosotros creamos nuestro mundo a partir del lenguaje. Es decir, las cosas son como son. Esto es una mesa y para todos es una mesa. Ahora, ¿qué significa esta mesa para mí? Depende cómo yo me interprete la mesa. ¿Y cómo la interpreto? Con el lenguaje. Si simplemente la llamo mesa, como objeto, ya está. Si le empiezo a meter añadidos como bonita, pequeña, grande, etc., estoy metiendo una serie de connotaciones que me facilitarán mi relación con esa mesa. Imagínate si esto ocurre con una mesa, ¿qué ocurre con las personas? Imagínate qué ocurre cuando yo me enfrento a una situación que me es difícil, algo que me supone un reto o incluso que me da miedo. Imagínate hasta qué punto, como yo me digo las cosas, afectan en tanto en cuanto enfrento a esa situación o a esa relación. Eso puede determinar dramáticamente el éxito o fracaso que tú tengas. Es muy importante en ese sentido el lenguaje. Y a partir del lenguaje creamos las realidades, creamos qué miedos tenemos. Algunos reales, otros simplemente están en nuestra cabeza. Algunos son fantasmas del pasado, como decíamos antes, que los traemos al presente e incluso más allá, al futuro. Es decir, no me acuerdo quién era, no sé si era Todoros Roselberg o quién era, quien decía, me he pasado mi vida, la mitad de mi vida, preocupado por cosas que nunca llegaron a suceder. Eso es uno de los principales motivos, las preocupaciones por las que no afrontamos ciertas cosas que nos pueden conducir al éxito. Y la quietud, muchas veces, es la madre de todo fracaso. Pero sin embargo es cierto que el ser humano tiende a prever unos posibles errores o piedras en el camino del día a día, en la vida en general. ¿Esos son problemas ficticios que empiezan con el easy o son formas de anticiparnos, como dices tú? En parte son ambas cosas, pero mira, ahí, si me permitís, diría lo que decía, creo fue Sinhower, quien dijo, me preparo para lo peor y espero lo mejor. Es decir, está muy bien adelantar los acontecimientos, ver las diferentes opciones que pueden ocurrir a continuación, porque eso además te da la capacidad de tener un entrenamiento previo a la situación. Ahora bien, no te quedes en eso únicamente, es decir, no te vayas a lo peor. Si quieres ver opciones, mira todas las opciones. Muchas veces el problema que hay es que vamos al easy, pero el easy negativo. ¿Y si esto falla? A lo que yo siempre digo, ¿y si funciona? Es lo que decía también George Bernard Shaw, que decía, las personas ven las cosas que son y se preguntan por qué. Yo procuro ver lo que aún no es y me pregunto por qué no. Es casi la misma pregunta, solo cambia el no, pero ese no cambia todo. Cuando tú ves las cosas y te estás preguntando el por qué, parece que tengas necesidad de una justificación. Cuando eres capaz de ver las cosas e incluso ver más allá de esas cosas y te preguntas, ¿y por qué no? Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. A ver qué ocurre. El paradigma te cambia y una vez que tú has cambiado tu forma de ver el mundo, el mundo ya es distinto para ti. La forma en la que tú te relacionas con el mundo, con las personas, es distinto. Tú vas a una tienda y imagínate que quieres reclamar algo, un producto que has comprado, que te lo han atendido mal o lo que fuera. En función de cómo tú te relaciones con esa persona con la que vas a interactuar para esa reclamación, puedes tener más éxito, más fracaso en ese pequeño trabajo. Cuando hablamos de éxito o de fracaso no estamos hablando de salvar al mundo, no hablamos de grandes cosas. Muchas veces hablamos de esas pequeñas cositas, del día a día. Que como te decías, ¿cuánto dura el éxito? Imagínate que pudiéramos tener conciencia de esos pequeños éxitos cotidianos. Del he ido al metro, he sonreído a una persona porque quería ver qué pasaba y me ha sonreído. De hecho, invito a todas las personas que nos estén viendo que cuando cojan un transporte público, cuando entren a una cafetería o en cualquier otro local o tienda, que sonrían. Y vayan midiendo. He sonreído a cuatro personas, he sonreído a cinco. Y vean de cuántas ellas sonríen, cuántas les devuelven la sonrisa. Que una sea, que eso sí, que eso es una sonrisa sincera. Es decir, no es una sonrisa de te estoy sonriendo, ¿me ves? Te estoy sonriendo. Si no, que una sonrisa sincera es decir, te sonrío porque me apetece. Me apetece sonreírte porque, ¿por qué no? Hoy es un buen día para sonreír. No necesito un motivo más allá del, ¿y por qué no? Sonríemos. A ver qué ocurre. Y que vean cómo ellos se han sentido a lo largo del día, cuál ha sido su sensación, vamos a llamarla de éxito, poniendo una definición, en este caso general, para todo el mundo de éxito. Y cuál creen que puede haber sido la sensación de éxito para esas personas a las que han sonreído. Cómo les han hecho vivir. Y en ese sentido, imagínate que ahora esto no lo haces un día. Imagínate que lo coges como hábito y lo llevas todos los días de tu vida. Puede ser que algún día tengas un mal día y no te apetezca, ¿ok? Pero imagínate que la mayor parte de tu tiempo, cuando interaccionas con otras personas, reacciones de esa manera. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Hasta qué punto sería radicalmente distinta? Y ahí radical el tema de las creencias, ¿no? ¿Hasta qué punto nos pueden influir las creencias en la consecución de nuestros metas, de nuestros objetivos y del éxito en general? Absolutamente. Le decía Henry Ford, por citar a otro personaje ilustre, que tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto. El otro día, por ejemplo, hablando de este mismo tema, hablaba de la diferencia entre posibilidad y capacidad. Muchas veces creemos que las cosas son posibles. Y está bien, y es una creencia. Yo creo que hacer esto es posible. Ahora, el problema, y donde radica la capacidad de tener éxito o no tenerlo, está en lo que tú crees que eres capaz. Porque muchas veces creemos que esto es posible, pero yo no soy capaz. Entonces, creer que las cosas son posibles es un primer paso. Pero necesitamos implantar en nosotros un segundo nivel de creencia, un nivel más profundo, y es tener la creencia de que también somos capaces, al menos de intentarlo, y que no pasa nada, obtengamos el resultado que obtengamos. De éxito o de fracaso, no importa. En primer término eso, porque a partir de ahí, una vez que nosotros implantemos en nuestra parte de nuestro ser interior, la creencia de que somos capaces de intentarlo, e incluso de tener éxito, a partir de eso nos atreveremos a muchas más cosas. Y en tanto en cuanto te atrevas a muchas más cosas, el éxito es una consecuencia inmediata, no puede retrasarse más, porque cuando tú intentas, al final vas aprendiendo. Y una vez que vas aprendiendo, vas encontrando en la forma, el método de llegar a donde quieres llegar, y eso es el éxito. Para mí, una definición más genérica, y que además la invito a que cada uno, si le apetece, la escoja, ¿qué es el éxito? Es cuando soy capaz de aprender de cualquiera de los resultados que obtengo. ¿Qué sería el fracaso para mí? Cuando no soy capaz de aprender de cualquiera de los resultados que obtengo. ¿Qué conlleva con esto? Conlleva que me es mucho más fácil obtener el éxito. ¿Y qué conlleva? Que cuando siento que he fracasado, puedo resolverlo. Porque me puedo preguntar, no quiero fracasar, poco tengo yo que valer para no sacar un aprendizaje de esto. Y si consigo sacar un aprendizaje, empiezo a acercarme a tener una sensación de éxito. Si consigo sacar dos, considero que tengo aún todavía más éxito. Por lo tanto, eso permite que yo tenga un éxito o un fracaso, una sensación de éxito o fracaso, en función de mí. Y yo puedo gestionarlo. A partir de ahí puedo gestionar mis emociones. Y a partir de ahí puedo gestionar mis emociones. Puedo volver a gestionar cómo actúo. Y en función de cómo actúo, puedo otra vez hacer más cosas que me faciliten obtener mejores resultados. ¿Y esa falta de creer que puedo, es algo cultural? ¿O es algo cultural? En gran parte sí. En gran parte sí. Incluso yendo más cerca, a nivel incluso familiar. Es decir, hay muchas familias. Hay veces que es una pena, porque lo oyes por la calle y te da cosa. Cuando oyes a alguien que regaña a un niño y le dice, deja esto, que tú no sabes hacerlo. Deja esto, que esto no es lo que sabes hacer tú. Lo tuyo es otra cosa. Esto es tu hermano. A ti esto no se te da bien. Por ejemplo, el típico ejemplo de, a ti es que lo que se te da bien es estudiar. Tú estudia. Con la mano no toques nada que lo rompes. O lo contrario, tú haz esto y deja los libros, que a ti esto no es lo tuyo. A lo mejor es una persona, y bueno, el deporte ocurre muchas veces, o con otras cosas. A lo mejor es una persona que simplemente lo que ocurre es que ha tenido una virtud, ha nacido con una capacidad adicional. Pero eso no significa que no pueda desarrollar otras capacidades en otras áreas. A lo mejor requiere de tiempo. Un amigo mío decía que hay quien nace y los que no estudiamos. Es decir, todo es posible alcanzarlo. En mi opinión, todo es posible alcanzarlo. Tal vez Paco de Lucía haya nacido con un don especial que le facilite llegar a un nivel de excelencia que otros podríamos necesitar tres vidas para alcanzarlo. Es posible. Pero incluso, y pongo este ejemplo porque él lo dijo en un documental que se le hizo a una entrevista, él mismo, durante muchísimos años, trabajó incansablemente. Él una vez dijo en la entrevista, ¿quieres llegar a ser el mejor del mundo tocando la guitarra? Es posible. Si estás dispuesto a trabajar a tocar la guitarra durante 12 horas diarias, 30 años. Es posible que si haces eso, llegues a ser el mejor del mundo. Es decir, incluso Paco Lucía no nació ya siendo quien es hoy. Tuvo que trabajar, tuvo que adiestrar su técnica. Todo es posible. Si te estás dispuesto a luchar por ello, ya pagar un precio. Nada es gratis. A veces el precio es un sacrificio, es un esfuerzo. En este adiestra... Adiestramiento. Adiestri... 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 Las palabras a veces pasan esto. Nos van a pasar y se nos cruzan. En este camino va a ser mucho más fácil. Pero fíjate, un pequeño inciso. Fijaros la importancia del lenguaje castellano. O sea, muchas veces nos reducimos nuestro lenguaje a 3-4 palabras. Cuando podemos, tenemos, me acuerdo si eran unas 80.000 palabras registradas según el diccionario de la Real Academia. Esos pequeños matices cambian una realidad. Fíjate, la capacidad. Y eso es algo que tenemos que disfrutar y aprovecharlo. Es decir, ya que somos hispanohablantes, digamos, utilizar esa riqueza del lenguaje que tenemos. Perdona. Claro, lo que quería consultarte... Pues eso, en este camino de aprendizaje, en este camino de crecimiento, es donde podemos echar mano de la ayuda que puede ofrecer, por ejemplo, el coach, en este caso. Efectivamente. Es decir, porque muchas veces tú te enfrentas a situaciones... Antes lo decía, ¿no? Es decir, hay quien nace y quien no estudia. Incluso el que nace, como decíamos, en el caso de Paco Lucía, por poner un ejemplo, hay muchos más, Michael Jackson, etcétera, personas que han mostrado unas grandes virtudes en un área concreta del espectáculo, en este caso. Incluso el que nace puede ser ayudado para superar ciertas barreras. Todos tienen barreras, todos tenemos miedos, está en nuestra naturaleza. Pero imagínate que hay un entrenador, en este caso un coach, que te permite seguir hacia adelante, que te ayuda a esquivar o a saltar por encima de esos obstáculos. Imagínate, como antes mencionabas, en un taller como el Código del Éxito, en el que puedes entrenarte. O sea, no hablamos de teoría, no hablamos de leer un libro. Hablamos de tener una experiencia vivencial, es decir, algo que te llevas puesto. Como yo digo, no es un libro que te llevas bajo el brazo, que luego tienes que repasar en casa y que muchas veces lo que haces es coger polvo de mudanza en mudanza y te dices, anda, tenía este libro aquí, cago con él, hasta que un día te cansas y lo regalas o tiras o haces algo. No, es algo que vives, es algo que tienes una experiencia. Es posible que no recordemos, con toda probabilidad, lo que hemos leído a lo largo de nuestra vida. Pero sí recordamos las experiencias que hemos tenido cuando a lo mejor estamos leyendo esa novela en la playa o cuando a lo mejor estamos leyendo ese capítulo, estudiando para el colegio o lo que fuera. Cuando tú tienes una vivencia, es algo que te llevas puesto, es algo que lo tienes ya para siempre. Cuando tú tienes un entrenamiento de este tipo, de este calibre, digamos, vivencial, como digo, es algo que ya no necesitas repasar, es algo que queda implementado como si fuera un software, digamos, que se te mete dentro y a partir de ahí tú ya puedes trabajar, puedes vivir y ver el mundo y trabajar de otra forma totalmente distinta. Es una aplicación absolutamente directa, absolutamente práctica y rápida. Y por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes a los niños, a lo mejor no necesitaríamos un coach si no nos tratasen de manipular, entre comillas, porque, por ejemplo, tú le preguntas a un niño, vas a una casa de niños y dices, ¿cuántos aquí saben cantar? Y todos saben cantar. Te vas cinco, seis, siete años más tarde y nadie sabe cantar. ¿Qué ha pasado con eso? Pues muchas veces lo que hemos sufrido es una cierta castración, por decirlo de alguna forma, de nuestra libertad expresiva. Es decir, ¿por qué ahora de mayores no hacemos las cosas que hacíamos de pequeño? Porque empezamos a meter prejuicios. Si se me ocurre a mí ahora poner aquí delante de todo el mundo, delante de las cámaras a cantar, tal y como yo canto, porque si yo fuera soprano sería otra cuestión, pero si lo hago tal y como yo canto, ¿qué puede pensar las personas de mí? ¿Qué puede pensar la gente? ¿Cómo me van a etiquetar? Y a partir de ese miedo a unas ciertas etiquetas empiezo a dejar de hacer cosas. Como empiezo a dejar de hacer cosas empiezo a atreverme. Como empiezo a dejar de atreverme empiezo a no ser yo. Empiezo a convertirme en esa persona que se espera de mí. Un niño pequeño no tiene ese perfil, un niño pequeño es. Ríe y ríe, se quiere patar y patalea, quiere saltar y salta. No espera, no se plantea a él, si hago esto, ¿qué pensarán de mí? ¿Me etiquetarán? ¿Me querrán en el grupo? Juega. De hecho es más, si tú ves anillos pequeños realmente, de guardería digamos, al final se acerca uno a otro, oye, soy Fernando y quiero jugar. Vente y juegas. Ya está. Tú ahora vete a la universidad. A otro nivel de niños digamos, ya no te digo la empresa ya más adulto. Oye, soy Fernando, quiero jugar. ¿Este quién es? ¿Le conoces tú o no? O intenta hacerse un salado por la noche. Bueno, ya un salado por la noche ni te quiero contar. Es decir, oye, soy Fernando, quiero jugar. ¿Jugar a qué? A lo mejor habría que utilizar otro tipo de lenguaje en ese caso, ¿no? O aprovechando esa riqueza del lenguaje. Y no decir jugar, decir otra cosa. Pero en cualquier caso la respuesta sería muy parecida. ¿Te conozco de algo? ¿Por qué te acercas a mí? No ha pasado nada, soy una persona igual que tú y me apetece, no sé, hablar a lo mejor. Pero es una reacción más, más, uff, espérate. Y esto además lo notamos mucho de una ciudad a otra. Hay entornos, países, ciudades que son como más cerrados y como que tú quieres. ¿De parte de quién vienes? ¿Por qué vienes aquí? ¿De dónde has aparecido? Mientras que hay otros que son más abiertos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, yo he ido muchas veces y me encanta ir a Nueva York, por ejemplo. Y en ese sentido es una ciudad súper abierta. O sea, pero casos tan sencillos y tan dondos como, por ejemplo, me acuerdo una vez, en el 2007, estaba yo escribiendo en un cuaderno y personas se me acercaban. ¿Qué haces? ¿Estás escribiendo? ¿Estás haciendo? Sí, pero así de sencillo. Otra vez en el Trasteber, en Roma, estaba igualmente escribiendo. Parece ser, por lo menos ahora me viene solo a la memoria. A momentos, nos estaba escribiendo y hubo un grupo de personas, de amigos, que dice, ¿Estás escribiendo? ¿Eres escritor? ¿Te quieres unir con nosotros? O sea, era un grupo de amigos que después de no sé cuánto tiempo se habían juntado y me metieron en el grupo. No tenía absolutamente nada que ver con ellos. Además, era un grupo de amigos que si se acaban de juntar después de hace mucho tiempo, es como que... Alguien de fuera como que no viene ahora mismo al cuento, no viene al momento. Y no les importó, le encantó y además luego después ayudaron a que se metiera más gente en el grupo. Y disfrutamos todos a la vez. Es decir, esto sí es algo que puedes percibir de una forma escultural, más abierta y otras más cerradas. Depende del caso. Pero todo va al contrario, ¿no? Porque se supone que cuando eres más pequeño deberías tener más miedo a todo porque no conoces muchas menos cosas. Y deberías evolucionar a una ausencia de miedo porque al conocer más el ambiente, más tu contexto, no deberías tener tanto miedo a todo. Porque al final estamos comiendo miedo, desayunando miedo y con un miedo metido en el cuerpo que es miedo a todo, absolutamente a todo, a lo desconocido. Permíteme que estando en un medio televisivo como es este, diga que si cogemos cualquier medio de comunicación, da igual que sea televisión, que sea prensa, que sea radio, cuál es el 90% de las noticias que desgraciadamente leemos hoy. Cosas que verdaderamente dan miedo. Antes se estaba hablando de política. Al día de hoy ciertos aspectos políticos dan verdadero miedo porque ¿qué puede ocurrir mañana? Accidentes, catástrofes. Es una pena. Pero en el mundo, al día de hoy, en este instante, en este momento, están haciendo seguramente una persona en una parte del mundo. Seguro que en este momento alguien está ayudando a otra persona a cruzar la calle. O le está sonriendo a alguien. Pero nada de todo eso sale. Y digo casos que todos nos encontramos por la calle. Estoy seguro que ahora mismo está ocurriendo algo verdaderamente maravilloso en muchas partes del mundo. Y sin embargo no sale en los medios de comunicación. Cuando toda la información que tú recibes da miedo, llegas a un momento a que crees que la vida como tal puede llegar a dar miedo. Tal vez un niño pequeño no tenga memoria histórica. Tal vez no tenga experiencias de fracaso. No tenga experiencias en las que le han señalado con el de él y le han dicho tú no vales. Suficientemente como para que eso se le haya quedado tan arraigado dentro de él. Por eso cuando somos mayores, a veces una de las cosas que ayuda es empezar a olvidar el pasado. Y empezar a mirar hacia adelante. Porque nos pasamos la mitad de la vida muchas veces andando, mirando hacia atrás. Y ahí no está el futuro. Parece absurdo, parece de cajón. Y dices, es lógico, el futuro está adelante. Entonces, ¿por qué miras atrás? Dices, no, yo ando hacia adelante. Tu cuerpo anda hacia adelante. Pero tu mente está mirando hacia atrás constantemente. Está mirando en qué es lo que ocurrió cuando tuviste la relación de pareja anterior. Y que no vaya a ocurrir en la siguiente. ¿Qué es lo que ocurrió con tu jefe en el anterior trabajo y que no ocurra en el siguiente? ¿Qué es lo que ocurrió ayer cuando dijiste no sé qué? Si lo vuelve a repetir hoy, va a volver a ocurrir. Estás andando hacia adelante pero mirando hacia atrás. ¿Y qué ocurre cuando un conductor de un vehículo, de un coche, conduce adelante mirando hacia atrás? Es lo mismo en la vida. Es garantía de fracaso. Es garantía de pegarse un buen trastazo. Pero hay que mirar atrás de vez en cuando. Pero de vez en cuando. No de forma tan constante. Antes lo decías, ¿no? El Easy, normalmente el Easy, no es un ¿y por qué no? Es un ¿y si hago esto y sale mal? Y no es que lo diga yo. Cada uno de nosotros, las personas que nos están viendo, piensen, cuando hacemos un Easy, ¿es en positivo? O sea, es un ¿y si sale bien? Pues mayoritariamente es un ¿y si sale mal? Mayoritariamente, por desgracia, es un ¿y si sale mal? Y eso muchas veces nos echa hacia atrás. Y dice, bueno, pues lo intento solo un poquito. Es como yo digo, ¿no? Es como la luna. O crece o decrece. Puede crecer a poquitos, pero está creciendo. Es como un embarazo. No puedes intentarlo un poquito. No estás embarazado o no estás. No estás embarazado. Es decir, no puedes estar a medias. La vida es así. O te entregas a la vida o no te entregas. Pero el no entregarte ya es estar fuera. Leigh, Luis Carol lo decía en Alicia en el Pedrito de las Maravillas. Has de moverte, has de correr, el doble de rápido para permanecer en el mismo sitio. En estos tiempos que estamos... La torrena de la Reina Roja, ¿no? Exactamente. En estos tiempos que vivimos, ríete de correr rápido. Tienes que ir veloz, pero veloz, veloz. Porque las cosas en dos días han ocurrido. Y si no han ocurrido aquí, han ocurrido en la India, y si no en Sudamérica, y si no en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier sitio del mundo. Ya hay cosas que están ocurriendo cuando tú solamente las estás pensando. Tienes que ponerte en acción. Porque hay una cosa que es muy importante, y es que hablar está genial. Pensar está genial. Soñar es maravilloso. Pero no vale de nada si no lo llevas a la acción. Y, por ejemplo, como antes decías, eso es algo en lo que un coach te puede ayudar. Te puede ayudar a llevar las cosas a la acción para que se provoque un cambio. Para que haya un cambio, tienen que ocurrir cosas. Con pensarlas no es suficiente. Es un paso previo, necesario. Con soñarlas es bueno, es un paso previo, necesario. Pero hay que llevarlas a la acción. Fernando, ¿cuánto de psicólogo tiene un coach? Uf, ahí me pones en apuro. Y te digo el por qué. Porque para ejercer de coach no es necesario estudiar psicología. Es conveniente. Por lo tanto, si hablamos de psicología como carrera, no es necesario estudiarlo. Ahora bien, si hablamos de psicología como conocer la psique, conocer el comportamiento de otra persona, etc. Evidentemente, un coach tiene que conocer. Es conveniente que conozca el comportamiento del ser humano. Es decir, cómo se comporta. Por qué cuando hace una cosa, luego suele terminar haciendo luego después otra. Por qué cuando piensa de una manera, termina actuando de otra. Es muy importante. Es decir, al final, es como si un informático hiciera programación de, imagínate, de centrales nucleares a partir de haberse leído un curso por fascículos. Sería de alto riesgo. Cuando tú trabajas con personas, estás trabajando con centrales nucleares. Es decir, estás trabajando con un potencial muy grande de energía. Un potencial muy grande de recursos. Es importante que lo hagas desde un amplio conocimiento del ser humano, del comportamiento. Y si me apuras, desde incluso de una parte más, llamémosle espiritual, por decirlo de alguna forma, desde un amor a querer ayudar. No es solamente una cuestión de negocio. No es un puro business, digamos. Sino que tiene que ser una cuestión más de poder ayudar a la otra persona. Poder entregarte. Porque cuando tú eres coach, no es tanto lo que tú aportas a la otra persona. Sino es cuánto ayudas a que la otra persona saque de ella misma los recursos que tiene. Es decir, en coaching partimos de la base de que es la otra persona la que tiene recursos. Es la otra persona la que tiene una sabiduría. El consultor es el que te trae con su sabiduría. El coach es el que te ayuda a sacar lo mejor de ti y darlo. Puede que eso mejor de ti sea muy pequeño o sea muy grande. No importa. Porque lo importante es que es lo mejor que tú puedes aportar a tu propia vida. A tu propio proyecto. A tus propios resultados. Sin dar pautas. O el trabajo o la labor de un coach es dar pautas de cómo hacer las cosas. Porque esto sí me gustaría que quedase claro porque hay veces que algunas personas, incluso yo mismo, me lo planteo. ¿Un coach me va a dar las pautas para el éxito o soy yo el que va a ser el coach el que va a buscar en mí o el que me va a hacer que yo mismo saque esas pautas para conseguir el éxito? No sé si me he explicado bien con la pregunta. Lo he entendido. Para mí, un buen trabajo de coaching es aquel que permite que la persona que está delante, es decir, el coachee, digamos, el cliente, pueda sacar lo mejor de sí y pueda encontrar cuál es el camino más adecuado. Es decir, para llegar a un punto, a un destino, a un resultado, hay mil caminos, como se suele decir, ¿no? Es decir, para llegar a Roma hay mil caminos. Pero es que esto es cierto. Es decir, el camino para tener éxito, es como antes decíamos, el éxito para cada persona es distinto. El camino para llegar incluso a un mismo tipo de éxito, es decir, ganar mil euros. Vamos a poner que el éxito lo definamos en ganar mil euros, por ejemplo, en un tema económico. Hay mil formas de ganar los mil euros. Y la forma que es válida para ti, no es válida para ti y no es válida para mí. Cada uno tenemos nuestro camino. Porque es en ese camino en el que tú vas a disfrutar, en el que vas a poder dar todo. Si a mí me das un camino pautado, que no tiene que ver conmigo, a lo mejor lo puedo lograr. Pero no voy a dar todo mi rendimiento porque no estoy pleno en ese camino. Entonces es importante que en ese sentido el coach te ayude a que tú puedas ver cuál es el mejor camino que puedes realizar para llegar al resultado que quieres. Y de esa forma tú vas a tener una vida más plena, evidentemente, porque estás dando el máximo de ti, porque estás viviendo algo que te llena por dentro, lo que llamamos plenitud. Estás viviendo ese camino en plenitud. Si yo te doy un camino pautado, imagínate yo te doy el camino pautado. Yo tengo mil clientes y a los mil clientes le doy el mismo camino pautado. Es evidente que tal vez para uno de esos mil clientes o tal vez dos le pueda ser de utilidad. Pero para los mil no va a ser. Entonces, otra cosa distinta es que sí es verdad que existen estrategias, existen modelos, existen técnicas. Que por ejemplo en el taller del código de éxito es una de las partes que estamos viendo allí, que enseñamos. Y es, ¿cuáles son los métodos que a otras personas les ha facilitado llegar al éxito? Para que tú puedas extraer lo que es útil para ti y lo puedas aplicar en tu vida. ¿Cuáles son los modelos de pensamiento, de trabajo, etcétera, que pueden facilitar en un momento dado llegar al éxito? Igualmente, para que tú puedas extraer. Entonces, yo muchas veces lo digo, es decir, yo cuando trabajo en formación o trabajo en ponencias, hay ocasiones en las que me encuentro con 500, 600 personas, a veces incluso más, delante de mí. Y los que me han visto o han tenido la experiencia de trabajar conmigo en ese área lo pueden confirmar. No es una ponencia la que doy, son 600, son 700 ponencias. ¿Por qué? Porque la forma en la que debe de trabajar un coach para ser eficiente, es una manera en la que da parte de la información, parte de la comunicación, pero facilita que la otra persona añada la parte que es adecuada para ella. De forma que al final cada uno tiene una experiencia específica de ese momento, de esa situación. Si yo te lo doy absolutamente todo y tú no pones nada, al final es como que si todo el mundo hiciera la misma receta, todo el mundo comiera el mismo pastel. Y está claro que para dulces hay gustos, es decir, no a todo el mundo le gusta el mismo dulce. ¿Y interviene la personalización de las cosas? ¿Qué sentido tendría? Efectivamente, pero eso tienes que hacerlo de una forma más dinámica, es decir, no es cuestión de, pues tipo página web, de venga, vamos a personalizar, ¿cuál es el color que más te gusta? ¿Cuál es tal? Es algo que tiene que ir dinámico, es en vivo. Y de esa forma puedes adaptar, el coach es el que se tiene que adaptar al cliente, al coachee, digamos. Es decir, la agenda, el orden del día, no lo marca el coach, lo marca el cliente, porque es el que tiene objetivos, es el que tiene resultados. No es una cosa de, no, espérate que vengo yo a contarte. No, no, es decir, el coach es el que más escucha y el que menos habla. Ahora, sí es importante que cada pregunta que haga sea buena, porque las respuestas son donde está la clave, pero para obtener una buena respuesta con una buena clave que le dé, sea de ayuda al cliente, digamos, al coachee, está en la pregunta. Es decir, es muy importante qué preguntas haces y cómo las haces. De hecho, gran parte del trabajo del coaching consiste en hacer preguntas, no en dar respuestas. Las respuestas las da un consultor, es otro planteamiento, es otro concepto. Bueno, la entrevista, como siempre, se nos queda corta. Recuérdanos dónde podemos leer todas tus reflexiones semanales que publicas. Pues sería en www.desdelatrinchera.com y ahí además en www.desdelatrinchera.com podéis, el que quiera, puede pedirme información del taller del código del éxito, que se colgará en breve. Y, bueno, abierto a que cualquier pregunta, comentario, mensaje, también se me puede encontrar fácilmente en Twitter, como arrobalatrinchera o en Facebook con Fernando Álvarez González. O sea, es facebook.com barra fernando.alvarez.gonzález. Yo quiero ponerte un aprieto. ¿Cuál sería tu éxito? ¿Cuál sería llegar a conseguir tu éxito? ¿Tu objetivo? Pues fíjate, te voy a responder dos cosas. Te voy a responder la que me has preguntado y otra añadida que tiene relación. Para mí, como decía antes, para mí es un éxito que cada vez que hago algo puedo aprender. Porque de esa forma siento que crezco y que me desarrollo como persona. Pero para mí también sería, es un objetivo de vida y en parte en ese sentido es una misión, el poder llegar a ser, aunque solo sea una pizquinina, un instante en el tiempo, como decía en la película de René, un instante en el tiempo en la inspiración de otras personas. Para mí eso sería un éxito. Es decir, poder llegar a ser un momento de inspiración, aunque sea una pizquinina, en la vida de otras personas, me sentiría que ha merecido la pena el esfuerzo, el trabajo, lo que hago. Esteban, ¿y cuál sería el tuyo? Vamos a tener que descubrirlo. Yo creo que vas a tener que descubrirlo tú, ¿no? Después de las reflexiones de Fernando. Pues posiblemente hablemos de tus servicios fuera de cámara. Encantado para ayudar. La conclusión es que conseguir el éxito, conseguir nuestros objetivos, forma parte de la salud. Sí, porque por ejemplo es algo ya del día a día, desgraciadamente, las enfermedades psicosomáticas. Es decir, enfermedades que terminan siendo físicas, aunque su origen no viene del mundo físico, viene del mundo emocional, del mundo mental. Y es también ya sabido y probado científicamente que en muchos casos, en enfermedades de dificultad, el hecho de que el enfermo esté animado, por ejemplo, ayuda mucho más a resolver la dificultad o la enfermedad, digamos, al hecho de que esté, por ejemplo, más bajo de emociones, más deprimido, más triste. Por ejemplo, casos como la obesidad, en muchas ocasiones se relacionan directamente con las emociones. ¿Por qué? Porque en función de cómo estamos emocionalmente, pues si eso lo podemos ver, yo creo que nos pasa a todos. En función de cómo estás emocionalmente, así te pones de comida y así incluso eliges el tipo de comida. Es decir, es muy importante. El ser humano es un ser humano principalmente emocional. Incluso, me atrevería a decir, en muchos casos muy por encima del racional. Es decir, tomamos decisiones por la emoción y luego las justificamos con la razón, pero la decisión inicial es mucho más emocional. En ese sentido, todo lo que hacemos y muchas cosas de las que hacemos influyen en nuestra salud, tienen que ver directamente con las emociones. Por lo tanto, invito a que todas las personas que nos están viendo vigilen cómo son sus emociones, cómo cambiar sus emociones, porque en ello les va la vida. Y hablando de emociones y hablando de salud, vamos a conectar con nuestra compañera Eva. ¡Gracias! ¡Gracias!